¿Qué informan en el área de reacción de mi jefe Scorpion 4? Soy del cartel Scorpion 4 En la piel, mantequillo Duracell Me desplazo en la blindada Mil muchachos a las 6 Me presento, soy el güero La güeriza que anda al 100 Operativa de la mata Soy del cartel Scorpion 4 En la piel, mantequillo Duracell Me desplazo en la blindada Mil muchachos a las 6 Me presento, soy el güero La güeriza que anda al 100 Operativa de la mata Cuidando al señor aquel Estos exigentes pero yo no cambio nada A veces ando a lo fueso A veces ando en la blindada Que mi raza anda alterada Con 50 ciranadas Protección le brindo al jefe El apellido se respalda Por ahí se escucha siempre La güeriza en los sectores Un escar junto a mi corta Y los discos de tambor Inteligencia me ha sobrado Saludos pa' los menores Y soy bueno con los buenos Pero mal aunque me llores firme Aquí sigo blindado Moviéndome en todos lados A la línea como en porte Los quilates están brillando Firme con el mini leak El aracle es VIP Brinque y pegue como siempre A huevo la vuelta es así Que mi edad no te confunda Estoy chavalo y correteado Si la ópera la muevo firme Sigo de este lado Ya tuve varios rozones Con marina y soldados Acciono si es un G20 Y no más me pasan de lado Tengo el tiempo para accionar Cuando ando en la ciudad Con exóticos juguetes Siempre andaré por ahí Scorpion 4 soy carnal La gladiatoria un escar Pila la chispa Y el fonfa junto a la seguridad Soy del cartel Scorpion 4 en la piel Mantequillo Duracell Me desplazo en la blindada Mis muchachos a las 6 Me presento soy el güero La güeriza que anda al 100 Operativa de la mata Soy del cartel Scorpion 4 en la piel Mantequillo Duracell Me desplazo en la blindada Mis muchachos a las 6 Me presento soy el güero La güeriza que anda al 100 Operativa de la mata Cuidando al señor aquel Traigo la operativa Andar la guasa y guasa Monitores, aparatos, fusiles, peligro y braza Dos, tres, dos, mate en mi casa Donde acá nada se mete Tengo el mando y aquí hacemos Que respete, que respete Scorpion 4 güero motas Soy del cartel Barretiendo 20, 24 Son las duras el Un pinche 50 Terciado al ladito el escaré Con mi corta fajada Seguro no hace querer ver Somos gente con la gente Buenos tratos nada falta Si me brindan su lealtad Por ustedes soy quien salta la bandera Siempre en alta Mi respeto a los legados Los menores y el señor del apellido respetado De valores y palabras Sin como ver mi persona No me miran si me miran Seguritos impresionan Cabacheo en toda la zona Me muevo blindado Modo Frankie pero tranqui Terminando libre estado Se reporta la güeriza Todos el vergazo Rebotones con marina Y verdes papaso y papaso Me arrebaso por un lado Con mi gente se mendean Nos duele verga Por lo nuestro se pelea Soy del cartel Scorpion 4 en la piel Mantequillo Duracell Me desplazo en la blindada Mil muchachos a las 6 Me presento soy el güero La güeriza que anda al 100 Operativa de la mala Soy del cartel Scorpion 4 en la piel Mantequillo Duracell Me desplazo en la blindada Mil muchachos a las 6 Me presento soy el güero La güeriza que anda al 100 Operativa de la mata Cuidando al señor aquel Soy bendecido siempre con mi santa muerte Gracias por abrirme puertas Y brindarme tanta suerte Un altar hecha su nombre Claro que la tengo en mente Comenzamos desde abajo Corriendo en contracorriente Aquí vivimos el presente Y del pasado no me olvido De por vida agradecido Con mi gente y mis bandidos Moviéndose ande yankee Misiones en caliente Firme anda el malandro Siempre agarrando el ambiente Cuando hay que elaborar Con estricta discreción Se les aparece el diablo Cuando ven al señorón Scorpion 4 la bandera Suena duro en la frontera Adicto a la adrenalina Y a las peloteras Generando en producción Ande el chirris carnalón La firmeza y el respeto En lo primero del viejón Con un cuerno de tambor El guachito bien felón El hotkey sigue bien firme La güeriza en modo alción Soy apasionar Cuando ando en la ciudad Con exóticos juguetes Siempre andaré por ahí Scorpion 4 soy carnal La gladiatoria un escarpil La láchilpa y el funfa Junto a la seguridad Soy del cartel Scorpion 4 en la piel Mantequillo Duracell Me desplazo en la blindada Mil muchachos a las seis Me presento Soy el güero La güeriza que anda al cien Operativa de la mala Soy del cartel Scorpion 4 en la piel Mantequillo Duracell Me desplazo en la blindada Mil muchachos a las seis Me presento Soy el güero La güeriza que anda al cien Operativa de la mala Cuidando al señor aquel Especial dedicación para Scorpion 4 De parte del Inclan Y del pinche blanco El de la frontera exclusiva La verga Así mero Y arriba la güeriza viejo Ja, 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 ja Y pa' todos los sectores Pa' toda la raza que le vale verga Mi gente Pa'l señor del apellido Pa'l jefe 19 Puro respeto Ja, 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 ja El güero Mozas Y así nomás quedo pa' Desde la cúpula récord Afirma Hoy nomás Ja, 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 ja Gracias por ver el video.